Hola, soy Angélica Millán y a ti, a ti mujer que vas a ser próximamente madre, que estás en periodo de gestación, que vas a tener la bendición porque estás embarazada, quiero llevarte un mensaje muy pero muy importante, tienes que proteger a tu bebé, hazte la prueba, hazte la prueba de VIH, de pronto tú no sabes que tienes esta enfermedad y lamentablemente si puedes pasársela a su bebé, eso no es un mito, es una realidad, así que en tu periodo de gestación, este es el momento para prevenir, puedes hacerte la prueba en cualquier centro público o privado antes de dar a luz, porque si tú lo tienes por cesárea, no contagias a tu bebé.